... Vamos inmediatamente hasta Taxco, Guerrero, donde se ha vivido en esta jornada la celebración de Viernes Santo de esta manera. Este Viernes Santo se realizaron las últimas tres procesiones, que son las tres caídas, el santo entierro y finalmente la del silencio, donde participan las tres cofradías de incruzados, flagelantes y penitentes. Una de las características de la celebración de Taxco son las mandas o penitencias que cumplen los participantes de las cofradías, quienes se autoflagelan. Por la noche del jueves se realiza en Taxco la peregrinación más importante, ya que los 57 barrios, colonias y comunidades de esta ciudad colonial participan en esta conmemoración religiosa. Estas ceremonias religiosas datan de 1598 y son consideradas una de las más antiguas del país. La Semana Santa en Taxco transcurrió sin ningún incidente, informó Pedro Tonantzin. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.